Amé lo toque de tu amor Solo un misterio de tu gloria, mi Señor En un momento todo puedes transformar Mi vida has cambiado, Dios Y no alcanzo a comprender Tu amor sostiene por completo hoy mi ser Tu gracia es sangre que mi vida transformó Borraste mi pasado, Dios Tu amor es como un fuego Que arde en mi interior Mi único anhelo, dir de adoración Con tu fuego lléname Que tu amor me atraerá Al lugar donde tú estás Quiero más de ti, Señor Me he ido ante ti, Jesús Me entrego mi vientre, me sabe de la cruz Y me abandona en tu presencia y amor Tu amor es como un fuego Que arde en mi interior Mi único anhelo, dir de adoración Con tu fuego lléname Con tu fuego lléname Que tu amor me atraerá Al lugar donde tú estás Quiero más de ti, Señor En la cruz, en la cruz En la cruz hoy te rindo Seguiré tu llamado Dios Cristo, te pertenezco a mí Te pertenezco a mí Te pertenezco a mí Te pertenezco a mí Tu amor es como un fuego Que arde en mi interior Mi único anhelo Quiero irte a la oración Con tu fuego lléname Que tu amor me acarga Al lugar donde tú estás Quiero más de ti Señor En la cruz o en el rindo Seguiré tu llamar como yo Cristo, ven en el escuadrín Que tu amor me acarga Al lugar donde tú estás Quiero más de ti Señor En la cruz o en el rindo Seguiré tu llamado Amado Dios Cristo, ven en el escuadrín Amado Dios Amado Dios Amado Dios Amado Dios Amado Dios Gracias por ver el video.